Música Salió una licitación ahora desde la Secretaría de Producción para hacer el equipamiento de los juegos, de lo que son los proyectos que hay sobre plazoletas en este caso es la del Distrito Suroeste que integra a los barrios Guadalupe Barrio Nuevo, Barrio Belgrano, La Lola y Barros Pasos esos son los barrios que van a ver beneficiados con la ejecución de este proyecto bueno, el llamado a licitación es hasta fin de mes, o sea al 30 se abren los sobres de la licitación así que calculamos que alrededor de acá a uno o dos meses se va a estar concretando este proyecto ¿Ya se cuenta con el Espacio Verde que hoy funcionan como plazoletas o cómo es el tema de los barrios? Sí, el tema es equiparlo, ponerlo en condiciones, digamos, hacer del lugar una plazoleta y lo que piden mucho en los proyectos que hubo de plazoletas se piden siempre juegos integradores juegos inclusivos, digamos, lo que está muy bueno de cómo la gente va tomando conciencia también de que los espacios son de todos, de lo que es la inclusión y la integración para personas con capacidades diferentes y para niños también